de la República Dominicana. Particularmente en Higüey, hemos desarrollado las cinco cepas del coronavirus, según los epidemiólogos de la República Dominicana. Pese a todo eso, en Higüey hay mucha gente que ya se ha vacunado la primera o la segunda dosis y ya anda en la calle como que no está pasando nada. Es una realidad que el COVID-19 ya es una enfermedad endémica, o sea, ya es una enfermedad que la vamos a tener siempre. Sin embargo, en estos momentos, cuando el mundo entero está siendo azotado por ella, tenemos que tener cuidado, tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir lavándole las manos cuantas veces sea necesario y tenemos que tener cuidado. Ahora mismo los Estados Unidos acaban de suspender el uso de la vacuna Johnson & Johnson porque ha tenido repercusión en algunas personas y han habido algunos casos aislados de trombosis. Ellos están investigando a ver si se debe precisamente a efectos secundarios que pudiera tener la vacuna en un número muy reducidos de pacientes vacunados con esta vacuna. Pero, de paso y por si acaso, han suspendido el uso de la vacuna Johnson & Johnson. Para hablarnos de la vacuna, cómo va el COVID, cómo va la vacuna, tenemos al doctor Jorge Sedeño, quien habla, un cirujano de la provincia que está muy pendiente del caso, ha sido entrevistado muchas veces y hoy precisamente él habla de la vacuna del COVID, cómo van los casos en el país y en la Alta Gracia. Así que escuchemos a este prestigioso cirujano. Bueno, fíjate, eso del tema del aumento que hemos tenido del COVID era de esperarse. Hubo un desenfreno en la población, cosa que debo hacer una observación, que no fue así en la provincia. Es increíble que hubo una abstención al proceso de Semana Santa en lo que es toda la provincia, sobre todo en el municipio de Higüey. Las personas se aislaron, pero fueron a campito, muy reducido las personas. Por eso no se ha sentido de una manera tan desproporcionar los casos de COVID aquí en la provincia. Sí hay casos de COVID, han habido casos nuevos, pero no con las cifras alarmantes como nosotros esperábamos, porque las personas no acudieron a estos balnuarios de manera masiva en donde se contaminaron. Pero sí en el resto del país hemos tenido una ola, un aumento, le llamamos la tercera ola, de tantos casos COVID que han habido. Porque las personas, habiendo comenzado el proceso de la vacunación, habiendo comenzado el proceso de la disminución gradual, en los casos positivos diarios, entendían que ya no había COVID y eso fue un error. No había COVID o estaban disminuyendo estos casos por las medidas y los controles que se estaban tomando. Hay una población que se ha vacunado, doctor, y muchos de ellos piensan que vacunarse, ya con la segunda dosis y la primera, no se pueden contagiar de COVID de nuevo. Es una confusión, doctor. Claro, sí hay una confusión. La vacuna se supone que te protege para el COVID. Ahora bien, siempre va a existir el riesgo de contaminarse. ¿Cuál es la ventaja de tener la vacuna? Es que tú, aunque te contamines, o sea, te infectes con el virus, el porcentaje de caer en un cuidado intensivo es cero y el porcentaje de hacer un COVID grave es menos de un 5%. Pero fíjate, si vemos lo que son el grado de protección por el tipo de vacuna que uno se ponga, acuérdense que tenemos en el mercado diferentes tipos de vacunas, la Johnson & Johnson, la AstraZeneca, la Putin, ahora Cuba está tirando una vacuna. O sea, hay muchas vacunas, pero cada vacuna, incluyendo la China, te dice, nosotros tenemos un por ciento de eficacia de un 80%, de un 60%, de un 70%. Es lo que te protege tu sistema inmune, pero uno siempre estará en riesgo, por eso no se ha dejado de utilizar la macarilla, porque siempre va a haber un por ciento de riesgo. Ahora, cuando la población entera esté vacunada, ya el riesgo va a desaparecer, porque ya todos vamos a estar inmunes a lo que sería este virus, y por ende no va a haber nadie que esté contaminado, que no pueda poner en riesgo. Pero siempre hay que mantener la medida, aún nosotros estando. Que si no protege, si no protege, pero es un porcentaje de protección que nos agrega, y la población tiene que estar clara en eso, sobre todo la población en riesgo, que fueron los que fueron vacunados. Siempre hay que seguir los protocolos, siempre cuidándonos, siempre al margen, manteniendo el distanciamiento social, y si no es necesario estar expuesto en la calle, no lo hagan, porque no tenemos que ir a comprar una enfermedad de gratis. Bueno, muchísimas gracias, doctor, siempre por la oportunidad. Para nosotros es un entero placer y estamos siempre a las órdenes. Saludos. Saludos.